Hola que tal les habla DavidBlox el día de hoy para traerles un nuevo video. Oficialmente la temporada del EAFC ha comenzado en el canal y como ya está a la vuelta de la esquina durante estos días hemos podido ir conociendo más información oficial al respecto de esta nueva entrega. Es por eso que el día de hoy te vengo a traer a los 10 mejores futbolistas que veremos en este nuevo EAFC 25. Los iremos diciendo desde el último al primer lugar así que ve haciendo tus apuestas para saber quién sí y quién no formó parte de este top. También es importante aclarar que este ranking lo hizo la propia EA Sports así que cualquier inconformidad lo pueden ver directamente con ellos. Yo nomás lo transmito. En el número 10 tenemos a una futbolista femenina y para ser exactos es la cara del FC en su edición pasada. Hablamos de Sam Kerr, la australiana que juega para el Chelsea de la Berkley's Women's Super League tiene una carta de oro con una media general de 90. Ahí pueden ver las estadísticas con las que iniciará esta entrega y a un costado estará apareciendo la de su entrega anterior. En realidad no hubo ningún cambio, solamente le bajaron 2 puntos en el físico. En el noveno lugar tenemos a la estrella de Bélgica, Kevin De Bruyne. El mediocampista del Manchester City arrancará con una media de 90, que como lo pueden ver es un punto menor a la de su entrega antecesora. El belga pasó de estar como el segundo mejor valorado dentro de la rama varonil en el FC 24 a ser el noveno general del ranking de esta edición. Aunque tampoco hay por qué alarmarse, un 90 de media me parece bastante justo para él. En el octavo lugar tenemos a Caroline Graham Henson, la atacante noruega de la Liga F de España que juega en el Barcelona, arrancará esta edición con un poderoso 90 de media general. Como pueden ver en su carta anterior tuvo un aumento de un punto en tiro y un punto más en físico. En el FC 24 ella fue la cuarta mujer mejor valorada en el juego, hoy le tocó ser la 8 del ranking general. En el séptimo lugar tenemos al denominado por muchos Próximo Balón de Oro, hablamos ni más ni menos que de Vinicius Junior. El brasileño entra al top de los 10 mejores valuados del FC 25, cosa que no pasó en la edición anterior. Acá le otorgaron una media de 90, un punto más que su edición antecesora y con mejoras en tiro, pase, regates y físico. Personalmente no es un jugador por el que me termine por decantar, pero no les voy a echar mentiras, definitivamente le haría espacio en mi equipo de Ultimate Team. En el sexto lugar tenemos a la talentosísima Alexia Poutelas. La mediocampista española del Barcelona de la Liga F cuenta con una impresionante media de 90 general. Bajó un punto con respecto a la edición anterior y le restaron un punto en tiros, un punto en pase y un punto en regates. Es curioso porque en el FC 24 ella fue la futbolista femenina mejor valuada siendo la número uno. Acá en el top general le tocó ocupar el lugar 6 y spoiler, no es la mujer mejor calificada. Llegando a la mitad del top tenemos a la cara de este FC 25, hablamos de Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid. El inglés tendrá una calificación general de 90, como la ven. Es importante recalcar que él sí tuvo un verdadero progreso ya que en el FC 24 no figuraba ni entre los mejores 10 futbolistas hombres del juego al tener una media bastante baja de 86. Está claro que su gran campaña con el club merengue le ha dado las credenciales para aparecer en esa posición. En el cuarto lugar, para sorpresa de muchos, tenemos al delantero Erling Haaland. El atacante noruego del Manchester City fue el futbolista mejor valuado de la edición anterior y hoy en la general le tocó ser el número 4. Tiene exactamente la misma media del FC 24, sin embargo, le bajaron un punto de ritmo, un punto de tiro, cuatro puntos de pases y uno de regate. Se me hace un crimen para alguien que anotó más de 30 goles en el año futbolístico, pero ¿qué le podemos hacer? En el puesto de bronce está la, denominada por EA Sports, mujer mejor valuada de esta entrega. Hablamos de Aitana Bonmaty. La mediocampista española del Barcelona de la Liga F, como dijimos, es la futbolista femenina mejor valuada al tener una media de 91, un punto más que su edición pasada. Acá tuvo un aumento de dos puntos en tiro, tres de pase, dos más de defensa y de igual manera dos más de físico. En el lugar de plata, es decir, el segundo puesto, se lo dieron a alguien que podría sorprender a más de uno. Dejando atrás a estrellas como Haaland o Vinicius y diciendo que ya no hay más mujeres en el top, ¿quién podría ocupar este lugar? Pues dado que no todo en el futbol son anotar goles, hoy me parece que merecidamente le dan el reconocimiento que se merece al cerebro del mediocampo del Manchester City, ya que el segundo futbolista mejor valuado del FC 25 es Rodri. El español tendrá una media general de 91, cosa destacable ya que él ni siquiera formó parte de los 10 mejores hombres valuados al tener dos puntos menos con 89 de media en la edición pasada. Hoy, a comparación del FC 24, se le pueden ver mejoras en el ritmo al tener 8 puntos más, 7 más de tiro, 6 de pase, 4 de regate, 2 de defensa y 1 de físico, es decir, un verdadero avance en toda su carta. Y por último tenemos al número 1 de esta entrega, el que puede presumirse como el mejor valuado de todo el FC 25 y me parece que para sorpresa de nadie, ese futbolista es ni más ni menos que Kylian Mbappé, el ahora atacante del Real Madrid. Lo curioso de esto es que su carta será exactamente la misma a la del FC 24. No es broma, tiene la misma media y las mismas valoraciones en todos los apartados, no cambió ni un punto en nada, aunque claro, ahora lo veremos con el jersey del Real, eso es lo único que cambió. Y eso fue todo por el video de hoy, recuerda que si te gustó me ayudarías muchísimo si le das like a este video. Cuéntame aquí abajo qué te parecí este top hecho por EA Sports, faltaron muchas estrellas, así de bote pronto se me vienen a la mente Courtois, Virgil van Dijk o por qué no Harry Kane. Eso sí, por si alguien tenía la duda y vive en la nostalgia, Lionel Messi ocupa el lugar 25 dentro de los mejores valuados con una media de 88, mientras que Cristiano Ronaldo es el lugar 68 con una media de 86. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que por favor actives la campanita de notificaciones ya que estaremos subiendo más videos del EAFC 25 así como de otros juegos como GTA, WWE, Fortnite y más contenido como misterios, curiosidades, easter eggs, tops y muchísimo más para que no te lo pierdas. Te dejo mis redes sociales en la pantalla por si me gustas ir a seguir en alguna de ellas, en todas me encuentras como David Vlogs, en Twitter platicamos de los temas de la actualidad, en Instagram tenemos un contacto mucho más cercano además de un canal de difusión donde les mando memes y clips y en Facebook puedes ver mucho más contenido con respecto a noticias de videojuegos. También te invito a que nos acompañes a los streams que estamos haciendo, nos puedes encontrar en twitch.tv diagonal David Vlogs en donde tenemos mucha plática, ahí estamos construyendo una comunidad muy amena y por supuesto nos pasamos muchos juegos, en estos días estaremos teniendo las primeras impresiones del EAFC 25 por si nos gustas acompañar y por supuesto iniciaremos un nuevo modo carrera con historias y anécdotas, mismo que puedes ver en nuestro canal de vlogs donde subimos muchas campañas de juegos que hayamos hecho en directo. Ahora si me despido yo soy David y nos vemos hasta el próximo video, adiós top 10 ceros del EAFC 25. ¡Suscríbete al canal!